cómo están mis amigos aquí les presento el conversor análogo digital de 8 bits pero antes de continuar no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una moneda yo sé que estos vídeos lo ven poca gente porque es un tema sólo para electrónicos les solicito a aquellas personas que lo ven por su interés que no te les olvide suscribirse compartir los vídeos y darle like y si pueden dar las gracias con unas moneditas sería espectacular son pocos los que en estos vídeos porque son vídeos muy específicos muy técnicos entonces no a mucha gente le interesa y también no mucha gente lo va a entender que había hecho en un vídeo anterior el conversor de 4 bits y dije que iba a ser el de 8 aquí está el de 8 bits le he puesto una fuente de reloj usando un 555 para que vaya más rápido pero desafortunadamente todas maneras aquí en este simulador no es muy rápido entonces se demora un poco en llegar a la respuesta voy a hacerlo en tinkercat seguramente tengo mejores resultados en tinkercat miremos aquí tengo el reset para reiniciar el contador aquí comienza mire comienza a hacer la conversión se comencé a incrementar para un poquito más rápido que con la señal de club pero no va tan rápido aquí tenemos mire 4.05 voltios de voltaje de entrada y mi conversor debe aproximarse a un poquito por encima de 4.05 mil ahí llegó este va a ser mucho más preciso porque tiene 8 bits entre mayor cantidad de bits va a ser mucho más preciso la respuesta que podemos encontrar en el conversor y aquí está el dato binario que obtenemos de esa conversión según la relación de conversión obviamente que estamos planteando aquí entonces para recordar aquí tenemos el voltaje de entrada aquí tenemos la señal de pulso este la comporta que va a comparar que va a permitir el paso de pulsos cuando aquí tengamos un 1 este 1 nos lo hace este comparador que compara carga la redundancia del voltaje de entrada con el voltaje de salida cuando el voltaje de salida está un poquito por encima del voltaje de entrada aquí hay un voltaje negativo este diodo lo pongo porque a la compuerta no puede entrar el voltaje negativo porque se daña entonces lo que va a indicar aquí va a poner es un 0 evitando que siga pasando pulso al contador si yo bajo un poco el voltaje de entrada vamos a 2.7 y damos el reset él vuelve a empezar a hacer la conversión hasta que llegue a un poquito por encima de 2.7 miremos a ver qué tan preciso nos da bien 2.77 si muy muy cercano este es el método digámoslo así más demorado para hacer la conversión porque en el típico que encontramos es con el sistema de aproximaciones sucesivas que es otro circuito distinto y este es simplemente con un comparador y un conversor digital análogo que va haciendo la comparación con el voltaje de entrada para ver hasta dónde llega el contador es demorado pero es muy didáctico aquí lo interesante es lo didáctico de este conversor si bajamos vamos a bajar el voltaje de entrada más vamos a ponerlo por ahí 450 milivoltes tenemos reserva de que tan preciso nos da mire 468 realmente está preciso es un conversor muy interesante nuevamente les voy a bueno me falta aquí tengo el contador es un contador que va incrementando el valor y aquí tengo un conversor digital análogo para volver a convertir la señal análoga para poder comparar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monedita como digo estos son vídeos que ven poca gente es para pocos entonces yo quiero que esos pocos que el vídeo por favor me apoyen es un esfuerzo muy grande hacer este vídeo para saber que va a tener uno muy pocas vistas pero bueno voy a seguir adelante espero que me sigan apoyando hasta luego